Si una estrella más cayó, este cielo llorará. Si nadie reclama, luna y luz está en marcha, seré seco. Si un beso es uno más, esta boca será. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me echabas, tomaste la flor. E iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol de su mundo, el reno no duele. Si nadie exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si un beso es el tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me echabas, como hace la flor. Me iré muriendo todos los días un poco. Me iré muriendo todos los días un poco. Me iré muriendo todos los días un poco. Abril. Abril. Joaquí. Abril.